¿Qué ocurre si le ponemos agua en vez de refrigerante al sistema de nuestro motor? Ocurren muchísimas cosas negativas. Primero, debemos entender que el agua no está hecha para usarse en los radiadores y mucho menos el agua de la pluma. El agua común que tenemos en casa contiene cloro con un montón de aditivo y cuando llegan hasta el sistema del enfriamiento del motor, estas provocarán corrosión ócido, ya que muchos de los componentes del motor son de metal, son de hierro o son plástico. Y cuando ponemos agua, pues se crea una corrosión a partir de los seis meses de haber puesto esa agua en el radiador y en todo el sistema del motor, lo que puede provocar que el automóvil no funcione de manera óptima. El sistema de enfriamiento de los motores a combustión está hecho especialmente para trabajar con anticongelante, que ayuda a que el motor trabaje más frío en climas calientes y trabaje más caliente en climas fríos. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que viven en lugares fríos necesitan tener obligatoriamente anticongelante en los radiadores y en el motor, en todo el sistema, porque cuando llega el invierno es muy probable que el agua en el radiador se esté congelando. Y recuerden que cuando el agua se congela a cero grados Celsius, si esto llega a ocurrir y en tu automóvil, en todo el sistema, estamos utilizando un anticongelante, no tendremos problema. Pero si hemos puesto agua dentro de él y ésta se congela, el hielo tiende a expandirse cuando se escongela. Y vamos a tener problemas en las mangueras, vamos a tener problemas en algunas piezas del motor roto, los plásticos pueden romperse a la misma vez y el motor puede estar fallando. Cuando lo encienda, puede sobrecalentar porque el agua en el sistema sigue estando muy fría y puede estar hecha un bloque de hielo. Además de eso, los fabricantes nos recomiendan que si no tenemos al alcance un anticongelante, un refrigerante para el radiador, podemos dividirlo un 50-50, poner un 50% de agua y un 50% de anticongelante y el motor puede trabajar en óptimas condiciones. Eso es en caso hipotético de que no tengamos los recursos o de momento necesitemos poner agua porque si estamos perdiendo agua del radiador, si nuestro auto consume agua o la está botando, no vamos a estar comprando todos los días un anticongelante. Pero debemos tener algo claro, ¿qué vale más? Un radiador nuevo, un aditivo que pueda reparar ese radiador y nosotros poder poner un anticongelante y mantener nuestro carro en óptimas condiciones o que nuestro automóvil sufra una ruptura del motor por un sobrecalentamiento. Y ojo, hay muchos autos que ya no miden la temperatura, no tienen una aguja en el tablero que te dicen cuando el carro está trabajando en caliente ni cuando está trabajando en frío. Si llegas a ser dueño por casualidad de uno de estos autos y tienes filtración del radiador, si hay alguna ruptura o el carro está consumiendo agua, es mejor que trates de reparar este problema. Ponle algún aditivo o compra un nuevo radiador para que no suceda esto porque van a ocasionar dos problemas en tu automóvil. Número uno, vas a dañar la bomba de agua y es mucho más cara. Y número dos, puedes perder todo el motor. El motor se calienta y puede trancar todo lo que viene siendo el sistema operativo. Los pistones, vas a perder prácticamente todo el motor por no tener un radiador que esté funcionando bien. Mi recomendación es tener por lo menos el 50% de todo el líquido que transita en el sistema de nuestro coche que sea anticongelante, un refrigerante que ayude el motor a trabajar en condiciones óptimas y dependiendo el clima donde estemos. Si está a tu alcance, tener un 100% de anticongelante en el radiador es perfecto. Primero, ¿cuáles son las ventajas? Número uno, salvarás cualquier inconveniente con el motor. Tu radiador trabajará más fácil. El sistema de enfriamiento del automóvil estará en óptimas condiciones, más limpio ya que no hay corrosión. Lo anticongelante viene con un aditivo especial que no permite que haya corrosión. No habrá óxido y todo el sistema, las mangueras, las piezas de metal, de plástico, siempre estarán limpios y este estará circulando normalmente. Y un dato muy importante que mucha gente no sabe. Sabes que además del radiador, pues tenemos un pequeño galón, tenemos un segundo depósito de anticongelante donde podemos ponerlo para reservas del radiador ya que cuando el automóvil prende y está encendido, tiende a circular en el sistema y este extrae un poco del agua que hay en ese segundo depósito. Si ese segundo depósito está por debajo del nivel, es muy probable que tu aire acondicionado no esté enfriando de una manera correcta y de una manera óptima, ni esté funcionando muy bien la calefacción. Siempre que note que el aire acondicionado está teniendo algún poquito de problema en alcanzar la temperatura adecuada dentro de la cabina del carro, ve y abre el cofre, mira tu radiador, chequea que el anticongelante esté exactamente en la marca que nos guía ese segundo depósito y que tengamos un refrigerante a la mano. Y si lo llevas hasta esa marca de máximo, es muy probable que tu aire acondicionado vuelva a fusionar exactamente como era cuando compraste el vehículo de fábrica. Algunos no nos damos cuenta y sentimos que el carro no está calentando ni enfriando el aire acondicionado de una forma correcta y pensamos que se está dañando el compresor del aire y no es así. El compresor puede estar en buenas condiciones, pero si no hay agua en el radiador y en el segundo depósito, vamos a tener el carro trabajando forzado, vamos a tener la calefacción errónea y vamos a tener un aire acondicionado que no enfría normalmente, solamente porque le falta un poco de ese líquido tan preciado que necesita nuestro sistema de enfriamiento, que este sirve para muchas cosas. Además, para el aire acondicionado sirve para mantener la temperatura del automóvil regulada. Este es el termostato de un automóvil viene a través del anticongelante. Este es el que le dice al carro, vas a trabajar a tal temperatura y vas a disminuir a este momento y vas a aumentar en aquel momento. Pero si por lo contrario, en vez de usar un buen anticongelante, estamos usando agua común o agua de la llave, el coche en un periodo de seis meses empezará a crear esa corrosión, ese sucio que vemos, amarillo dentro del agua, que poseen la mayoría de los automóviles que se le pone agua y es que los minerales del agua, lo que vienen siendo el cloro y otros adictivos, empiezan a calcomer el hierro y a crear una pequeña borra y un pequeño zumo y esto va a circular por todo el sistema de enfriamiento, puede taparte y dañar la bomba de agua, puede tapar parte del sistema de enfriamiento del vehículo. Recuerden que estos son mangueras, algunas plásticas, otras de metal por donde circula el agua y el anticongelante. Y si tenemos un químico que no es el que en realidad lleve el auto, como es el caso de una agua mineral, con minerales como el cloro, vamos a dañar nuestro sistema y vamos a dañar nuestro radiador. Por eso vas a ver que la mayoría de gente que pone agua en los radiadores pasa tiempo en los talleres reparándolo, porque este tiende a romperse. Si vives en lugares fríos, definitivamente necesitas tener un anticongelante. Y si vives en un lugar donde el clima es bastante caliente, con temperaturas altas, también es recomendable para ti un anticongelante. ¿Qué recomendamos nosotros en el taller a todos los clientes? Es que por lo menos tengan un 50-50. Y más probable, si es un 100% de anticongelante, ya que la vida del motor, la vida del radiador, de la bomba de agua y del sistema de enfriamiento, como el aire acondicionado y la calefacción, van a trabajar en óptimas condiciones, lo vas a tener por un largo tiempo y ser como yo, que yo soy ñoño con mis vehículos y tú deberías ser igual. Por eso, Autos Baratos siempre te va a tener a ti la mejor información de cómo mantener tu auto en perfecto estado. Y es cuidándolo de una forma adecuada para no llegar a tener ruptura de algunas piezas que pueden salir no mucho más caras, como es una bomba de agua, un radiador o incluso el motor del vehículo y hasta el compresor de aire que sale en bastante dinero. Por eso recuerden este dato, el agua en temperatura baja, bajo cero, logra congelarse, expandirse y dañar algunas piezas de nuestro automóvil y todo el sistema de enfriamiento. El anticongelante, por otro lado, no se congela, se mantiene de forma líquida, ya que los aditivos que tiene integrado le permiten trabajar y darle una funcionalidad a todo el sistema de enfriamiento de trabajar en condiciones extremas, sea frío o sea caliente. Además que en temperatura caliente, el agua tiende a hervir y el carro tendrá una temperatura muy alta. Además de esos minerales como el cloro que posee el agua que nos va a estar creando corrosión dentro del sistema. Si ponemos un anticongelante al sistema de enfriamiento del motor, vamos a conservar nuestro motor, nuestro radiador, nuestra bomba de agua y nuestro compresor de aire acondicionado en mejor estado por un largo periodo. No se olviden que si esta información y estos tips les son de buena ayuda, compartir esta información con amigos y familiares y en sus redes sociales. Y mañana venimos con un video muy bueno sobre por qué tu automóvil está fallando y qué deberías cambiar para que tu motor no tenga vibraciones ni jaloneo a la hora de estar conduciendo en la autopista. Y no se olviden que Autos Baratos es tu canal, tu canal que te informa sobre tu automóvil.